continuamos con su programa visión rdn luego de la pausa señores siempre le digo suscríbase a nuestro canal de visión rdn usted va a entrar en youtube visión rdn ahí lo vemos en pantalla ya tenemos más de 3 millones 210 mil visualizaciones con más de 25 mil suscriptores gracias a dios en lugar y a ustedes señores hoy tenemos un invitado muy especial y es el jurista césar amadeo peralta con el cual vamos a hacer un conversatorio para edificar en algunos puntos a ese público que nos sigue como estas amadeo muy bien muy bien un placer para mí estar con ustedes un saludo a todo el que se encuentra en línea si amadeo usted sabe que vamos a tocar algunos temas referente a la justicia hay nuevos cambios de gobierno hay nuevas expectativas en cuanto al ejecutivo en materia jurídica para la escogencia de un futuro procurador o procuradora general de la república entonces la pregunta va por lo siguiente que esperan los abogados del nuevo gobierno que encabeza el licenciado luisa binadero mira definitivamente la clase jurídica al igual que la población en sentido general lo que quiere es el cese de la impunidad los abogados quieren de igual modo que el sistema de justicia mejore que el sistema cambie pero que cambie para que avance para que los procesos no sean tan tortuosos eso esperamos los abogados de un nuevo gobierno de luisa binadero la clase jurídica espera inclusive la la definitiva terminación de un palacio de justicia para la provincia santo domingo si necesita también el mejoramiento de las condiciones de otros palacios de justicia y de una u otra manera también que sean corregidas enderezadas muchas leyes que también en ese mismo orden han atrasado el sistema los abogados necesitan que que el sistema de justicia avance que el sistema camine que verdaderamente haya una justicia para satisfacer las necesidades de esa clase que de una u otra manera inclusive vive de su profesión vive del sudor de su trabajo eso esperamos de ese gobierno de luisa binadero si amadeo cuál es la realidad hoy en día de la justicia frente a esta pandemia del cómic del cómic del cómic del cómic 19 y la virtualidad yo estoy seguro que todo el que está viendo el programa ha escuchado las quejas de la virtualidad ese es un sistema que vino y se instauró a raíz de la pandemia del cómic 19 pero que definitivamente ha creado un atraso significativo en materia de justicia el hecho de que se estén realizando audiencias virtuales eso a rom eso ha roto inclusive hasta la solemnidad con que deben ser llevadas a una audiencia imagínate cómo han sucedido diversas situaciones en una audiencia virtual el juez se encuentra posiblemente en su despacho o en su casa como suele suceder posiblemente yo como abogado también me encuentra en mi casa pero la persona que yo asisto como víctima o querellante se encuentra en su casa el imputado posiblemente se encuentra en la cárcel o en su casa su abogado también igual en la casa el fiscal posiblemente en su casa o en uno de los edificios de la fiscalía o sea todas esas personas tienen que estar enlazadas en el mismo momento en tiempo real con internet full con una ambientación que es difícil a veces de conseguir nosotros hemos tenido casos por ejemplo de de jueces o abogados que están en una audiencia virtual hasta la idea como si tú y yo estuviéramos manejando una audiencia virtual y por por detrás te sale un niño que no sabe en la casa que no sabe lo que está pasando puede ladrar un perro o sea ese tipo de audiencias ha venido inclusive a invadir la propiedad la intimidad de los jueces fiscales y abogados pero también es un sistema demasiado vulnerable es un sistema en donde si a uno de los actores se le va la luz o se le acaba el internet ya no hay audiencia entonces imagínate también el hecho de que se esté jugando contra los bienes y contra la libertad de una persona a través de la virtualidad en donde el juez no es no puede ni siquiera ver las facciones y las expresiones de las partes realizar un contra interrogatorio en materia penal es muy difícil a través de la virtualidad por eso aunque nosotros estamos opuestos al sistema virtual te puedo decir que hay algunos casos que se pudieran conocer por ejemplo se está realizando algún tipo de divorcio de manera consensuada y las partes firman un contrato un contrato de separación eso se puede conocer en una audiencia virtual porque ahí no va a haber ningún debate hay audiencias por ejemplo en materia de familia donde se están rectificando actas del estado civil algunas situaciones pero en materia penal en materia inmobiliaria donde donde se está jugando el embargo de un bien eso es difícil que se maneje de manera virtual hemos tenido ejemplo inclusive de un preso con una denuncia que se hizo a través de las redes en donde el abogado estaba solicitando la variación de la medida de cohesión de ese imputado en razón de la pandemia y el abogado hacía los alegatos de que el sistema de hacinamiento en la cárcel ponía en peligro la vida de esa persona qué pasa cuando el juez le pregunta el fiscal también a ese imputado si él se encuentra en condición de hacinamiento él le dice a través de las cámaras que no que él está muy bien si le preguntan si hay algún enfermo allá dice que no que haya todo está bien y su abogado en una fase sorprende y dice o pero me han tomado el pelo dice el abogado y le reclama luego a la persona cuando les rechazan la revisión de la medida para la variación y fulano y qué pasó que tú saliste con todo eso el imputado le contesta detrás del celular yo tenía tres policías amenazándome diciéndome que si yo decía cómo se encontraba este sistema penitenciario aquí me iban a someter me iban a mandar a una cárcel de confinamiento a una celda de confinamiento y la iba a pasar muy mal entonces esos son debilidades que tienen ese sistema en donde el sistema presencial sería diferente un imputado una víctima puede hablar libremente frente a los jueces en la situación que está pasando de ahí que el propio tema de la virtualidad ha hecho prácticamente que muchos tribunales en república dominicana al día de hoy no estén elaborando y eso constituye un atraso es significativo usted no se lo imagina solamente el que ejerce el derecho el que vive de la profesión sabe el momento en que están pasando los abogados en todo el país no es difícil es muy difícil y esa situación que usted cita más de sobre sobre esa denuncia de ese precio sea algo grave que sólo se ve con un sistema virtual porque tú puedes tener guardia que no se ven en la cámara como tú dices presionar una persona y hacer esa persona esclava de su misma palabra sin sin consentimiento o así han dado o da parecer que con el consentimiento de esa persona por esforzada y nadie ve lo guardia al lado eso es muy grave claro y se han dado inclusive diversas situaciones en donde en donde hay abogados hay jueces también que hay abogados inclusive que se han puesto un saco encima de la camisa por ponerte una redundancia pero en pantaloncillo y en un momento dado pasa algo separan sucede algo y hayan salido en la audiencia en pantaloncillo si descalzo sea muchas muchas cosas que no conllevan con la solemnidad de una audiencia los abogados rechazan ese sistema si amadeo ahora hay otro tema muy importante aparte de ese que que ya tú acabas de exponer como experto jurista y qué reto le esperan al nuevo al nuevo gobierno con relación al combate de la corrupción tú sabes que la corrupción ha sido un flagelo que ha golpeado el país los últimos 40 años me gustaría saber que tú opinas de eso mira el nuevo gobierno tiene un reto frente al país que definitivamente tendrá que cumplir con ese voto lo que la sociedad le dio en su beneficio el país quería cambio necesitaba un cambio el país se cansó se jartó de tanta impunidad de que se depositaban denuncias querellas en por por muchas violaciones por el robo del edario público y no pasaba nada el país es alto de eso de ahí que el nuevo gobierno que ha de venir necesariamente tendrá que cumplir con el voto de someter a la justicia a todo el que se haya enriquecido de manera ilícita a todo el que se haya robado las arcas del país a todo el que se le compruebe un acto de corrupción de concusión de soborno y de cohecho es un reto que el nuevo gobierno tiene con el país y de hecho se ha estado diciendo inclusive que prácticamente para enero estarían sonando los tambores de la sociedad como para ese caso de que el sistema de justicia ya no ya no haya sometido a varias personas pero es oportuno es oportuno el que yo diga como abogado en ejercicio como experto en derecho penal si el que hay muchos procesos que tendrán que esperar su debido tiempo para ingresar a los tribunales porque lo digo para un expediente de corrupción de cualquier entidad del estado lo primero que hay que hacer es solicitarle a la cámara de cuentas una auditoría pero para que para que sea una auditoría seria que no esté permeada también por el manto de la corrupción y de la impunidad el nuevo gobierno tendrá que someter en tiempo hábil una una nueva designación de la cámara de cuentas o sea actores nuevos en la cámara de cuentas porque con esos actores nuevos es que se va a poder realizar una auditoría de manera creíble entonces si nosotros hacemos un cálculo de tiempo y yo te diría hay que convocar al senado para conocer de la designación de los nuevos jueces de la cámara de cuentas eso se va a coger varios meses posiblemente yo me hago una idea que para enero o febrero del año que viene pero cuando se solicite y se inicie una auditoría en una entidad estatal esa auditoría también se puede coger varios meses y varios meses no son dos meses se puede coger hasta seis meses depende de la institución entonces si te sigo calculando meses encima de la construcción de un buen expediente mínimamente necesitaríamos de un año para poder procesar a cualquier imputado en materia penal por actos de corrupción y si no se hace un expediente que verdaderamente tenga la base sólida las evidencias los testimonios y los hallazgos de un acto de corrupción definitivamente será un expediente nati muerto e inmediatamente ingrese a la justicia a veces yo te puedo hacer un acto comparativo cuando te menciono el caso Odebrecht el caso Odebrecht por ejemplo fue preparado de una manera que su vida útil en la justicia hasta el que no estudia derecho ya la ha conocido y sabe que eso es un expediente que nació muerto frente al código procesal penal ¿por qué? nati muerto porque ese es un expediente inclusive cuya espina dorsal y base principal está sostenida sobre una delación premiada ¿qué es la delación premiada? la delación premiada ni siquiera está contenida en el ordenamiento procesal penal en República Dominicana la delación premiada es el hecho donde una persona revela, denuncia, cómo sucedió un hecho, quién lo hizo, cómo lo hizo y a cambio de esa revelación a la persona es posiblemente exonerada hasta de responsabilidad por la denuncia que hace y la colaboración pero ¿qué sucede? el ordenamiento procesal penal no permite el que una persona diga como ha sucedido en el caso Odebrecht yo creo que porque la aprobación del contrato de préstamo salió rápido a través del Senado alguien me dijo que fulano de tal tiene un contacto con fulano de tal yo no puedo señalar a nadie en específico pero me encuentro raro que la aprobación salió rápido o sea, esa es una delación premiada que la contiene ese expediente con esa delación ese expediente no va para ninguna parte por eso inclusive fue adornado hasta con otras figuras jurídicas a ver con cuál se podía sostener o entretener un poco figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito, la evasión fiscal, entre otras pero en el tema del soborno, en el tema de las pruebas de un expediente de corrupción ese caso está muy a la deriva, bastante a la deriva y eso ya inclusive lo reveló no solamente lo revelé yo como abogado en ejercicio ya hasta la propia magistrada Miriam Germán siendo presidente de la Cámara Penal así mismo lo reveló al país Sí, Amadeo tú tocaste un tema muy importante que yo quiero aportar algo para luego entrar a la próxima pregunta sobre la delación premiada esa figura jurídica no la contempla el código aquí, el código penal sí, en otros países como en Brasil sí, sí se usó la delación premiada pero es lo que tú dices, aquí es otra legislación y otro tipo de marco jurídico en el sentido de llevar lo procesal y lo penal Amadeo, hay una pregunta muy importante que tengo que hacerte tú como abogado ducho en la materia como abogado que ejerce porque hay dos tipos de abogados un teórico y uno que va al ejercicio que se ve en el día a día en los tribunales y tú contemplas las dos tú tienes la teoría y tienes la praxis ahora, ¿qué requisito debe tener el próximo procurador general de la república? o la próxima procuradora general de la república el requisito principal a mi entender que debe tener es primero que la sociedad en general le tenga confianza que la sociedad le dé un voto de confianza y de bendición al momento en que se ha elegido una figura X sea hombre o sea mujer pero de igual modo la persona que va a esa función debe ser una persona que no le tiemble el pulso debe ser una persona que sepa manejar el derecho penal se sigue cometiendo un error en algunas ocasiones como ha sucedido anteriormente el que se nombre en algunas funciones públicas a personas que no han tenido un ejercicio un ejercicio real, dilatado y sobre todo en una materia como la materia penal cada materia, cada rama del derecho es una especie de especialización si usted se especializa en el tema de derecho laboral posiblemente haya que hablar con usted como abogado porque cuando un abogado se dedica inclusive al ejercicio del derecho de manera general de una u otra manera se pierde pero en una rama especializada como el derecho penal ojalá que la persona que sea designada en esa función haya ejercido el derecho penal conozca desde el inicio hasta cómo se desenvuelven los empleados en los palacios de justicia cómo funciona la tramitación de una querella de un expediente qué es un recurso de objeción cómo se maneja un recurso de apelación todas esas situaciones son situaciones técnicas que solamente la conoce y la maneja un abogado en ejercicio como tú dijiste ahorita hay muchos abogados algunos posiblemente inclusive muy buenos pero se han mantenido detrás del escritorio se han mantenido en sus oficinas y hay situaciones en el derecho penal en el derecho procesal que necesitan de la práctica diaria de sudar la toga como diría uno de ahí que ojalá que el nuevo presidente de la república al momento de elegir a una persona para la Procuraduría General de la República elija a una persona de experiencia sobrada en materia penal que que de una u otra manera sepa preparar un expediente que no se deje relajar que sepa cuáles pruebas y cuáles elementos debe contener una acusación a los fines de que cuando se deposite ante la jurisdicción penal ni siquiera los jueces puedan ayudar a ese imputado si ese expediente está bien instrumentado cuando un expediente tiene la instrumentación debida y requerida para que no se caiga hasta el juez que inventa con eso se puede buscar hasta un juicio disciplinario pero si al juez le dejan la brecha abierta posiblemente para poder ayudar a un imputado de corrupción lo va a hacer o lo va a tener que hacer porque el expediente no tenga pruebas suficientes ojalá que el procurador o procuradora que se designe pueda demostrar la ocurrencia del delito más allá de toda duda razonable y cuantas veces cuanto más veces lo pruebe más más sólida será la condena que ha de recibir ese imputado y en las manos de ese procurador general de la república va a descansar el sistema de justicia en República Dominicana y la el cese o no de la impunidad o del continuismo con este sistema que todos hemos rechazado si amadeo ya estamos llegando a la parte final del programa yo te haré dos preguntas en una para que usted la desarrolle sin ningún tipo de problema ya que entramos usted sabe que el tiempo es un dictador pero le voy a hacer la pregunta a usted como experto la primera es que opinión le merece los últimos decretos presidenciales como el del aeropuerto de Bávaro y algunas inauguraciones apresuradas y pueden ser los funcionarios salientes liquidados debidamente liquidados laboralmente pueden bueno en realidad es una sola pregunta pero se puede coger un programa si la primera pregunta versaba versaba si repíteme cuál era la primera oh su opinión que que opinión le merece ante los últimos decretos presidenciales un ejemplo del aeropuerto de Bávaro y algunas inauguraciones que se ven apresuradas mira definitivamente y como una opinión personal yo te diría que en un en un momento de transición gubernamental emitir un decreto de esa magnitud ha concitado el repudio general de de todo el que el que quiere que esta sociedad cambie el hecho de que se haya autorizado la construcción de ese aeropuerto y los periodistas se dieron cuenta que ya ese aeropuerto está por más de la mitad cuando emitieron ese decreto es una burla también al sistema el hecho de que hayan emitido ese decreto faltándole pocos días a la salida del gobierno inclusive coloca en una situación muy difícil a los beneficiarios de ese decreto ya que un decreto puede ser revocado a través de otro decreto sobre todo más aún cuando se ha anunciado el que ese decreto será revisable para analizar o no las condiciones en las que fue emitida al final de cuenta y en el ámbito personal yo te puedo decir se trata de un decreto y de una acción imprudente desaceltada y fuera de tiempo y que no debió haber sucedido lo mismo está sucediendo con las inauguraciones el hecho de que el presidente de la república todavía se encuentre ejerciendo su sagrado derecho a ejercer la primera magistratura de la nación de igual modo debe entrar también la prudencia para algunas situaciones ahí tenemos el caso de esa parada de autobuses en el municipio de Santo Domingo Este la cual al haber existido una sentencia del tribunal superior administrativo que ordenaba su paralización y luego ratificada por el tribunal constitucional a esa a esa parada de autobuses en un en un área protegida el gobierno simplemente decidió darle para allá darle con todo vamos a hacerla no importa lo que pase caiga quien caiga nosotros somos los que resolvemos nosotros somos los que sabemos eso no debe suceder en una en un en un país democrático en un país donde hay un tribunal constitucional cuyos poderes del estado están obligados por la constitución a respetar las decisiones de ese tribunal constitucional en el orden en el beneficio y en el sentido que sean dictadas simplemente hay que acatarlas y hay que respetarlas pero constituyó un acto bastante imprudente el ir a esa inauguración y ahí están la fílmica de todo lo que estaba pasando pudo haber pasado y el desorden que ahí se armó eso no era eso no era prioritario para el gobierno de danilo medina él tenía más cosas tenía otras cosas que hacer que no fuera que terminar prácticamente de esa manera más buscándose problemas y desafiando no solamente a la población sino a la alcaldía del municipio santo domingo este con esa inauguración pueden ser los funcionarios salientes liquidados laboralmente que será la otra pregunta ya para finalizar la modelo mira definitivamente ahí está sucediendo un problema que en un artículo posterior yo lo voy a desmenuzar pero los funcionarios del gobierno no tienen derecho al pago de esas prestaciones laborales y de liquidaciones que se han estado haciendo esos funcionarios solamente tienen derecho al pago de vacaciones y de otra figura jurídica que ahora se me olvidó el nombre pero nunca el pago de prestaciones eso lo prevé no solamente el código de trabajo sino la ley de función pública pero han habido funcionarios que se han estado autoliquidando de algunas instituciones eso se llama en el ámbito del derecho penal enriquecimiento ilícito entre otras figuras previstas en la ley de lavado de activos Amadeo muchas gracias por participar en este programa usted sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano un placer para mí hermano y siempre a las órdenes si vamos a una pausa y regresamos con la parte final del programa quédese en línea un placer